A partir del 1 de enero del 2013 se prohibirán en California las terapias psicológicas para cambiar de orientación sexual en menores de 18 años. Esto tras la firma del gobernador Brown para autorizar esta ley que pone fin a los tratamientos que en muchos casos habían conducido al suicidio. Está bien que ya no las permitan porque como dije, cada quien puede tomar sus propias decisiones, tener que seguir lo que dice la sociedad no es algo adecuado. Con esta aprobación California se convierte en el primer estado en toda la nación en prohibir estas terapias que buscaban reorientar a aquellos menores de edad que tuvieran tendencias a cambiar su preferencia sexual. Creo que es algo positivo, estoy feliz que California hizo eso porque creo que necesitan respetar las referencias de la gente, creo que eso depende de lo que quieren hacer, creo que es de su opinión, no de otras personas. Yo creo que cada quien es uno mismo y no se tienen que tratar de cambiar el sexo de cualquier persona, digo yo. La comunidad médica ya había catalogado tales esfuerzos como no científicos y peligrosos porque en algunos casos conducían posteriormente al suicidio o a la angustia física y mental entre los pacientes. Aún así, hay quienes creen que no debieron quitarlas. La nueva legislación está basada en un estudio de más de 40 años que demuestra que la orientación sexual de un individuo cual sea esta no es una deficiencia, desorden o enfermedad. Desde Los Ángeles, Moisés González, Soy TV.